Subtitulado por Jnkoil mas eu não perto de ti vem agora åtis horser ah e é rar e deixar o ficar parados um velho cuidado e não tinha errada que mexe muito veio ¿Listos?! ¡Solví!" Los retombridos están encima de ti. ¡No acredito! Espera, espera, espera. ¡Limina el cara caído! ¡Limina el cara caído! ¡No acredito! ¡NOSSA SENHORA, CARA! ¡Já completou de 50 metros! ¡Agora que tu tinha que completar! ¡Olha ahí! ¡Olha ahí! ¡Os caras andan para encima! ¡Olha ese caro deitado! ¡Ese lo matei! ¡Ese lo matei! ¡Que estaba ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Abiado! ¡Te acharon! ¡Aaah! ¡Boa, boa! ¡Nos es que yo heis como si!